24 Expedición Antártica. Mi nombre es Pascal Fuentes y estoy muy orgullosa junto a mi compañero Michael Brailly de compartir con ustedes todo lo que se está realizando en torno a la ciencia en la base profesor Julio Escudero en la isla Rey Jorge, Shetland del Sur, en la Antártica. Es un hito para nosotros transmitir un programa en vivo desde este territorio y nos sentimos muy orgullosos también como televisión pública de estar llevando la ciencia, este contenido tan importante hasta sus hogares. Durante varios días hemos acompañado a los investigadores que no solo provienen de Chile sino que también desde otros puntos del planeta para realizar sus investigaciones en esta base. Hemos conocido cuáles son los campos de estudio que ellos están llevando a cabo, los hemos acompañado a sus terrenos, a sus muestreos, a recolectar información trascendental para entender los cambios que estamos enfrentando por el cambio climático. Pero nos interesa también compartirlo con ustedes y es por eso que durante toda esta semana les transmitiremos en Avances 24 todo este conocimiento para que aprendamos a conocer y también a conservar, a darle la importancia que necesita este territorio, el continente blanco, un laboratorio natural increíble.